¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Un placer tenerlos. Y bueno, el día de hoy tenemos un tremendo invitado, un tremendo titán en esta batalla cultural, batalla de las ideas. Estamos ante un gran intelectual y como tal un poco difícil poder traerlo a estos espacios, ¿no? Está siempre con sus libros en la academia. Él es Gilberto Ramírez, historiador de la Universidad Nacional, máster en geografía de la Universidad de los Andes, docente de tiempo completo en la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Gilberto además es el director, fundador de Unión Editorial Colombia, o sea, de toda esta serie de libros del ámbito libertario, conservador, liberal clásico. Es además traductor de uno de los últimos libros de quien es el número uno de la filosofía política libertaria, Hans-Hermann Hoppe, en esta gran obra, Progreso y Declive, Una Breve Historia del Hombre, Progreso y Declive. Además de esto, ha estado en el Mises Institute, en Alabama, en Estados Unidos, ha compartido allí con las figuras más relevantes de lo que es la fuerza intelectual más grande del movimiento libertario en el mundo, con Jess Dice, con Walter Blot, en fin, con los más grandes. Y no siendo eso aún suficiente, estuvo en Turquía, invitado en la sociedad del profesor Hans-Hermann Hoppe, y bueno, ahí de hecho lo vemos en el logo del buzo que lleva puesto. Entonces, Gilberto, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Un saludo, Hermeo, a ti y a todos los que nos siguen, y encantado de compartir en este espacio, que hace una gran labor. Le paso de antemano felicitarte por el desarrollo del canal. Gracias. Bueno, hoy queremos intentar traer un poco de claridad a lo que es el concepto de populismo, de demagogia, de la política, de lo que podría ser un populismo de izquierdas, un populismo de derechas. Sabemos que hay muchísima confusión y sabemos que en épocas electorales es natural que comience todo el mundo a tildar al oponente político de populista y no hay claridad sobre estos términos. Entre otras cosas, sabemos que el término hoy, para la mayoría de las personas, no es más que un engaño o un insulto. Y bueno, sabemos también en la medida en que hemos estudiado autores que tratan el tema del populismo con profundidad, como Laclau, Chantal Mouf, como Chantal del Sol, esta filósofa francesa, que vemos especialmente en nuestro continente, a partir de la publicación del libro El Engaño Populista, genera toda esta confusión en la cual básicamente para el común pensar de las personas, populismo es socialismo, ¿no? Populismo es prometer cosas, populismo es regalar cosas, populismo es salir con alguna propuesta extravagante que no puede cumplirse. Así que vamos a intentar abordar, traer claridad sobre este tema. Lo he publicado en mis redes también, Gilberto, he dicho, necesitamos populismo de derecha, y claro, enseguida me salta un montón de gente, pero ¿cómo? Si el populismo es lo peor, el populismo es algo malo, o sea, ¿cómo enfrentar al populismo de izquierda con uno de derecha? Hay que enfrentarlo, bueno, no sé con qué. Entonces, esto es producto de la confusión del término, así que deseo la palabra para que puedas ir abordando poco a poco estos conceptos, ¿no? La política, la demagogia, el populismo, las diferencias, en fin. Gracias, Bermeo, y efectivamente hay mucha confusión. Lo primero que habría que decir es que es un tema en el que hay que seguir profundizando. Es un tema que, inclusive el término no es muy viejo. Si uno inclusive viera un dato, populismo, de populismo se puede hablar desde finales del siglo XIX, y generalmente ya tenía esa connotación, tanto peyorativa, ¿no? Como que es un insulto, como que, mejor dicho, busca de manera deliberada el populista y, por ende, los populistas, someter a alguna especie de persuasión perversa al que claramente es el sujeto al que le habla, ¿no? El pueblo. Y aquí esto es importante, ¿no? Lo primero que uno piensa de una manera un poco desprevenida sobre el populismo es que es algo que afirma el pueblo, ¿no? Por eso el ismo, ¿no? Algo que afirma el pueblo. ¿De qué manera? Ahorita podemos entrar un poco en detalle porque justamente la apuesta, por ejemplo, por un populismo de izquierdas, que de lejos es el más desarrollado en países como América Latina. No por nada, pues, Gloria Álvarez y Axel Kayser justamente escriben el libro que tú mencionabas. Eso es una reacción evidente en hacer una anatomía de ese populismo de izquierdas, que, pues, ellos no dicen de izquierdas, ¿sí? Nosotros íbamos a hacer esa distinción en este encuentro, lo que haría entender que hay un populismo de derechas, pero que para ellos sería igual, ¿no? Como que todo populismo, mejor dicho, no solo es un engaño, sino es algo que hay que evitar, es algo que hay que deludir y demás. Eso de entrada es un grave error, solo por una cuestión muy obvia, ¿sí? Y es que eso es literalmente ponerse en contra del pueblo y cualquier manifestación que pretenda firmarlo y darle un lugar especial en la política, ¿sí? Ahora, cualquiera me podría decir que esto es una exageración, ¿no? Como que, entonces, ¿habría que ser necesariamente populista para pensar en el pueblo? Pues no, ¿sí? Pero justamente cuando se habla de que es una estrategia, de que es un movimiento, pues seguramente la forma más efectiva de defenderlo posiblemente sí sea esa. Posiblemente no, yo tengo la certeza que es la mejor manera, entre otras cosas porque lo han demostrado los que lo practican. Pues, fíjese usted, Bermejo, que el reclamo no es solo al populismo, como si la gente le tuviera un miedo, o las gentes que escriben esto le tuvieran un miedo instintivo, o tuvieran una prevención innata a lo que es el pueblo, sino a que quienes dicen ser populistas ganan, o sea, obtienen el poder, ¿sí? Y eso de antemano los pone en una lógica que, de entrada cualquiera lo identifica, es una lógica de perdedores, ¿no? Como ellos sí nos ganaron, entonces mi victoria es al menos reclamar la moral de que no, ustedes simplemente engañaron al pueblo, ¿sí? Ergo, quiere decir que ellos no lo hubieran engañado, ¿sí? ¿Y por qué no lo hubieran engañado? Pues porque no eran populistas, ¿sí? Esto, y es importante las fechas de los libros, porque los libros no se dan en un debate en el aire, ¿no? Pues es gente de carne y hueso los que los escribe, gente que anda muy activa ante la opinión pública y demás, pero si usted se fija, Bermejo, desde 2016 para acá, por lo menos en América Latina, y eso por supuesto esto no excluye a Colombia, no hemos visto sino derrotas sucesivas de quienes, mejor dicho, reivindican, ¿sí? Esta idea de que el populismo es un engaño, ¿sí? Empecemos por los países de los mismos escritores del libro, ¿no? Pues lo más emblemático es Chile, ¿sí? Digamos que esto deja mucho que desear sobre cuál es el alcance del razonamiento que ellos hacen ahí. Entonces, hay una primera idea, que es efectivamente esta idea de cuál es el lugar del pueblo en la política, y aquí surge una palabra mantra, ¿no? Que en esto sí nos podríamos detener horas hablando sobre esto, porque se ha escrito demasiado. Prácticamente la filosofía política en Occidente, en la civilización occidental, se ha construido en torno a ese debate, que es el lugar mismo de la democracia, ¿sí? El lugar mismo de la democracia. Nosotros, pues es decir, usted y yo, Bermejo, ya habíamos abordado esto en pasados videos, que no está de más recomendar a quienes nos estén siguiendo en este momento, donde nos deteníamos un poco al respecto, ¿sí? En lo que es la democracia. De nuevo, se supone que es la forma de gobierno que, por excelencia, atiende al pueblo, pues, para el ejercicio del gobierno, del poder y estas cosas. Y, dependiendo de qué tan riguroso se sea en la, no solo en la deconstrucción del término, que quiere decir o no democracia, sino en la manera en la que uno, de manera descriptiva, pero también casi que normativa, ¿sí? Dice no solo qué es el pueblo, sino que implícitamente, algunos, inclusive explícitamente, y ya me voy a tener un ejemplo, dicen qué debería ser el pueblo, ¿sí? ¿Qué debería ser el pueblo? Porque, por lo menos Chantal del Sol, que es una de las autoras que usted mencionó ahora, ella sí dice, aquí hay una paradoja extraña entre quienes tienen una serie de reservas y críticas legítimas, por supuesto, de la democracia, y es que el pueblo es bueno cuando hace ciertas cosas, o cuando se manifiesta de cierta manera, y malo cuando se manifiesta de otras, ¿sí? Y eso generalmente nos lleva a una distinción, de nuevo, que es clásica, es decir, viene desde los griegos, que son a los que se les atribuye este término, y es que la democracia, digamos, es la buena, lo malo es la demagogia, ¿cierto? Hace 2.500 años se comenzó a hablar de demagogia. Y de hecho, yo sé que aquí usted tiene una reflexión sobre eso, a propósito de lo que justamente Chantal del Sol hace una distinción al respecto, que pues me gustaría que nos la pudiera comentar para ir retomando ya después de ello. Vale, no, efectivamente, bueno, vamos a hablar un poco, como se ha mencionado, Laclau, cómo entiende Laclau el populismo, cómo se intenta de alguna manera construir un populismo de derechas, siguiendo ese camino de Laclau, entendiendo que el populismo es forma y no un determinado contenido concreto de la política, eso igual lo iremos detallando, y el populismo entendido en Europa, como lo puede entender esta filósofa francesa, Chantal del Sol, en esta obra tan recomendada, Populismos, una defensa de lo indefendible. Claro, efectivamente, en la democracia, pues el poder recae en el pueblo, y un pueblo que tiene una conciencia del bien común, pero cuando se habla de demagogia es precisamente cuando se atiza sobre esos deseos, sobre una voluntad viciada, que se mueve simplemente al bien particular, ¿no?, al bien individual, y que en la práctica, por ejemplo, un político demagogo es un político que solo se va a preocupar por su beneficio y nada más. Por el contrario, digamos que ahora vamos a leer el concepto concreto como estaba planteado en la obra, y por populismo vamos a entender es alguien que entiende unas demandas legítimas, unas demandas legítimas de un arraigo, o sea, de una sociedad o de un pueblo que siente que está siendo abandonado y que de alguna manera se siente abandonado o traicionado, ¿no?, por las élites, y en ese orden él reivindica esa identidad, la identidad de la familia, la identidad nacional, la patria, economía, todo lo que tiene que ver con su arraigo frente a una élite, una élite que les dice que ustedes no tienen identidad, ¿no?, que ustedes son ciudadanos del mundo, y que, bueno, hay un proyecto de emancipación en la cual al final, por eso termina este proyecto radicalizado en un intento de gobierno mundial, y por otro lado no quiere decir que la ideología o ese arraigo sea por sí mismo, bueno, ese arraigo llevado al extremo cae en xenofobia, ese arraigo en el extremo pues cae en ciertas políticas radicales, lo va a decir también Chantal del Sol, pero un equilibrio entre esa emancipación y entre ese arraigo pues es, digamos, una, tiene uno allí una sociedad sana, ¿no?, el problema precisamente que vemos es que en ese proyecto de emancipación el pueblo se siente olvidado y allí es donde el pueblo reclama a alguien cercano, a alguien que los escuche, porque los que están en ese proyecto ni saben quiénes son, uno no sabe ni quién gobierna, ni cuántos tecnócratas, ni qué están haciendo, ni dónde están, y ahí se reclama un líder cercano, un líder que escuche al pueblo y un líder que defienda estos valores de arraigo, la familia, la tradición, la cultura, la identidad, la nación, por eso muchos de estos partidos en Europa al menos de derecha, son una derecha populista, ¿no? El Frente Nacional en Francia son una derecha populista, no una derecha demagógica, o sea, una derecha demagógica o un demagogo le dice a usted eh, nadie va a pagar impuestos, es un demagogo, o un demagogo le dice a usted todo gratis, se lo pueden decir de un lado o del otro, pero el populismo no tiene que ver, digamos, con ese tipo de promesas, sino todo lo contrario, unas demandas legítimas que va a encontrar en la sociedad y que al menos en el contexto europeo se entiende, ¿no?, como una rebelión frente a esos proyectos de élites, proyectos de emancipación de una supuesta libertad o supuesta ideología del progreso, ¿no? Así es, Bermeo, y ahí usted menciona algo clave y yo lo retomo desde, de nuevo, nunca está de más el repaso de estos referentes clásicos porque pues sigue habiendo similitudes, sin duda, y es que precisamente la ética, digamos, o el ideal de la emancipación supone por un lado esto, que la identidad no es como, no es tanto como que no la tengan, sino que es residual, ¿sí? Es como un dato más, como eventualmente gente bajita, o gente alta, o gente gorda, o gente delirada, todas estas cosas. Es un dato más que se puede subordinar, ¿a qué? Pues a una lógica que es cosmopolita, universalista, globalista, ¿sí? Y en Europa se encarna además de una manera mucho más concreta que es esta unidad supranacional, esa entidad política supranacional que llamamos la Unión Europea. Como eso no lo tenemos en América Latina todavía, porque seguro habrán quienes lo quieran, ¿sí? Y puede pasar, ¿no? Como pequeño paréntesis, puede pasar si ahorita en mayo cae Colombia y en octubre cae Brasil, y ya un proyecto de un intento de Unión Europea o de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la latina, ¿no? El sueño de Bolívar, puede ser una realidad. Claro, claro, y de hecho así lo apuntaron originalmente los... Así fue. Los arquitectos de este populismo izquierda, de la que hablaba... del que hablaba usted hace un momento también. Entonces lo cierto es que ante la existencia, por lo menos de una entidad política de esa naturaleza, pues pareciera que aquí el problema se manifestara de una forma diferente y quizá menos radical, ¿sí? Creerían algunos. Al punto tal, por ejemplo, y eso es algo que vamos a detenernos más adelante, pero que un gran amigo en común, como es Agustín Laje, lo identificó muy bien, y es que resulta entonces que el problema termina siendo el populismo y no el socialismo, que es justamente lo que terminan algunos, por ejemplo, criticando que sí le es común a la agenda política de ese populismo izquierdas en América Latina. Quizá en Europa no es tan evidente, y por eso pues aquí es importante hacer esas distinciones, porque los autores están en diálogos con comunidades diferentes y en contextos diferentes. Y sin embargo, sin embargo, aquí en América Latina hay una lectura que es doblemente preocupante, porque si algunos parten de fin del populismo como un engaño, otros son más audaces, ¿sí? Y literalmente han escrito unos libros, ya creo que van en dos, tres versiones, que se llama el manual del perfecto idiota latinoamericano, cuyo autor son bien conocidos, Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, un colombiano, Fino Apuleyo Mendoza, que son esta vieja guardia de un liberalismo que comparte mucho esta ética de la emancipación, al punto que juzga a aquellos que se evaden de ella como idiotas. Y Chantal del Sol identifica que eso no solo también es común a Europa, sino a la muy antigua Grecia, de donde viene pues muchos de los términos con los que todavía hablamos de estas cosas. Precisamente porque el idiota sería aquel que se desentiende de una comunidad que le es más allá de lo que le es común, ¿cierto? O sea, de lo que le es cercano. Y hace que solo se preocupe por sus intereses particulares, justamente los que le permiten afianzar ese arraigo con la identidad que ya tiene, con la que se siente tranquilo, seguro, ¿sí? Y demás. Y convocar a ese tipo de pueblo, ¿sí? Pues sería básicamente tratar de afirmar la idiotez, ¿sí? De afirmar la idiotez del pueblo, de alguna otra manera. Eso es lo que están diciendo muchos autores que tienen vuelvo y los hitos. O sea, estamos hablando de Mario Vargas Llosa, novel de literatura y demás, que le dan mucho alcance a sus tesis, obviamente por la magnitud de su perfil. Y eso obviamente lleva a redoblar la confusión de la que hablábamos en el inicio. Empezando por una primera confusión importante, que era la que ya mencionábamos citando lo que nos menciona Laje, ¿no? El problema importante, por lo menos desde esa lógica liberal o si libertaria, es el socialismo, no el populismo. Y la segunda confusión es creer entonces que como el populismo está descartado de plano, ni siquiera valdría la pena considerar uno de derechas. ¿Por qué? Porque ya desde que comparta la condición de populismo, también del de izquierdas. Mejor dicho, hay que renunciar de plano a él. Pues grave error. ¿Sí? No vamos a recaer de nuevo en los ejemplos que inclusive usted ya mencionó, los que están a exponerse en riesgo este año. Yo le sumaría simplemente el de Chile, que está por hacer un plebiscito en agosto o septiembre de este año, para, bueno, ahora definir una constitución. Si eso se aprueba la constitución que quieren aprobar, pues ahí sí ya sería el colapso pleno del país. No tanto por los ejemplos históricos, sino por los mismos referentes teóricos. ¿Sí? Que le son tan caros a estos influenciadores que se hacen a sí mismos llamar pues liberales o libertarios, que paradójicamente también generan confusión. Es sobre entonces ya no solo nos dicen y no afirman qué es el populismo, sino la gente obviamente tampoco va a entender ni siquiera qué es el libertarianismo y el liberalismo. Y bueno, porque no está de más, y eso lo vamos a profundizar ahora, se desmarcan de la misma lógica de izquierda y derecha, ¿no? Que apelan a un centro indefinido, que uno no sabe si es una mezcla un poco de la izquierda a la derecha o es algo totalmente diferente a las dos, en fin. Sino que inclusive aquellos que se afirman desde las derechas, que es algo que vamos a detenernos ahora, pues los descalifican el doble. Como que, hemos dicho, no podría ser libertario, siempre va a estar en duda su libertarianismo por cuenta de ello. Entonces, ahí ya hay un plano de dos confusiones importantes. La primera que el problema no es el populismo, es el socialismo, por razones que quizá alcancemos a abordar ahora con más detalle. Y la segunda es que el populismo de plano es descartable. Tanto el de izquierdas como el de derechas. Y ya ahí pues tenemos un grave problema. Y precisamente, bueno, cuando se habla de del idiota, ¿no? Del idios, en su significado tradicional, el idiota es el que piensa en lo particular, ¿no? O sea, el idiota es el que piensa en su arraigo, en su familia, en su identidad, en su costumbre, en su tradición, en sus valores, frente a aquel que tiene un proyecto global, emancipatorio, de ciudadano del mundo, ¿no? De libertad, en el cual, obviamente, para esta élite intelectual no cabe en su cabeza que hayan sectores que puedan aún creer en sus valores, ¿no? En su identidad, en su tradición. Y eso es lo que uno encuentra, al menos en el panorama de, como entiende Chantal del Sol, el populismo en la tradición europea. Porque acá en Latinoamérica, claro, se va a entender de otro modo a partir de la CLO y va a terminar el concepto en absolutamente nada a partir del libro El engaño populista, que es importante mencionarlo, dado que es básicamente la forma en la que entiende el latinoamericano populismo, ¿no? A tal punto que lo que hicieron, o si usted le pregunta a estas personas, ¿cuál es la diferencia entre populismo y socialismo? No la van a encontrar. Simplemente, simplemente cogieron el contenido de estos políticos, que es un contenido socialista, y llamaron a ese contenido populista. No entendieron, nunca fueron capaces de entender que el populismo era sólo una forma, y que la forma que toma el populismo puede ser una forma de izquierdas, un contenido de izquierdas, o un contenido de derechas. De allí la importancia, lo va a decir la Chloe, lo voy a presentar en video más adelante, de entender el populismo como un concepto neutral, como una forma, como algo que no es ni de izquierdas, ni de derechas, sino como una herramienta que puede ser utilizado por ambas partes de esta diada, de este espectro político, para crear un discurso, ¿no? Un discurso que pueda unir y oponer a una élite, ¿no? Oponer a una casta, ¿no? Lo hemos visto, el nombre puede ser ricos contra pobres, ¿no? Los de abajo contra los de arriba, Javier Milei lo llama, estamos en contra de la casta, la casta, la casta en cada discurso, dice la casta, la casta, hasta le han dicho, pero Milei, tú ahorita eres de la casta, que ahora que es diputado, y él, bueno, ha precisado, naturalmente, no es de la casta, pero tuvo que entrar allí. Yo voy a compartir el concepto de demagogia y el concepto de populismo que trae Chantal del Sol, esta filósofa francesa, fundadora del Instituto Hannah Arendt, es una intelectual consagrada, francesa, consagrada en Europa, y acá lo presento simplemente porque lo recomiendo a la luz de tanta contradicción en relación a este término, ¿no? Populismo es una defensa de lo indefendible, también pueden encontrar Chantal del Sol, populismo, pueden encontrar artículos y entrevistas que le han hecho Chantal del Sol, donde lo explique. Yo me ubico en la página 126 de este libro para explicar cómo entiende ella la demagogia y qué entiende ella por populismo. En el contexto del populismo en Europa, luego pasamos al contexto latinoamericano de lo que es el populismo en América Latina, y ya aclaramos que es una estupidez aquellos que dicen que populismo es regalar cosas, que populismo es socialismo, que prometer cosas es irrealizable, es populismo, en fin. Lo que hicieron estos estos pseudo intelectuales fue salvar al socialismo, porque hoy las personas creen que Venezuela fracasó por populista y no por socialista, porque hay personas que en Colombia y en muchos países del continente le tienen más miedo al populismo que al socialismo, porque el daño ha sido tan grave que tanques de pensamiento libertarios, economicistas en Colombia, escriben en contra del populismo. So pena que los políticos se han vuelto impopulares desde la derecha, y hay una serie de elitismo y tecnocratismo que les ha impedido conectar con las masas, conectar con el populacho. Entonces voy acá a Chantal del Sol. La demagogia no consiste más que en halagar los deseos y los caprichos primeros del pueblo. Las voluntades a corto plazo, o bien a decir a cada categoría lo que quiero oír. Eso es un demagogo, eso es un demagogo, eso no es populismo. Nos han enseñado que esto es populismo. O sea, pseudo intelectuales en América Latina nos han enseñado que populismo es demagogia. Cuando no, populismo es socialismo. Nos dice, halagar los deseos primarios, halagar los caprichos del pueblo con voluntad viciada, pensar en el corto plazo, decir lo que cada uno quiere oír, como si el interés público no fuese más que la suma de los intereses particulares de los grupos. En este sentido, obviamente, todo político alguna vez se ve tentado a ser demagogo, ¿no? Porque uno dice, claro, yo me preparo, tengo que dar un discurso para este, para este, para este y para este, y hasta yo lo sé y los políticos lo saben, que quiero oír cada nicho, cada grupo, cada categoría, cada identidad. Y pocos consiguen sustraerse de ella totalmente. Seguramente todos los políticos en algún punto han sido demagogos. Aunque hay que desconfiar de la acusación de demagogia, normalmente es tu contradictor el que te dice demagogo, como normalmente es tu contradictor el que te dice populista. Nadie dice soy populista. ¿Por qué? Porque el populismo se ha convertido en un insulto, ¿no? Populismo te lo dice tu enemigo, tu enemigo seguramente un poco preocupado por tu popularidad, ¿no? O por cómo has podido conectar con las masas. O pseudo intelectuales te dicen, tú eres populista, tú no eres serio, tú no eres riguroso. Y mucho de eso hay un complejo elitista de alguien que cree que sabe más, que habla de una superioridad moral e intelectual, pero que no sabe comunicar, que no sabe llegar a las masas. Continúo. Ya que los adversarios se sirven de ella a veces de una manera deshonesta, cuando sienten envidia al ver un émulo demasiado aclamado. También se puede ser aclamado sin ser demagogo. Ya que se da el caso, felizmente, de que hay proyectos útiles y posibles que complacen a los electores. O sea, no toda la persona que es popular es demagoga. O sea, puede ser popular por una medida que objetivamente puede realizarse y que objetivamente el pueblo la requiere. Ahora, ¿qué es el populismo? En esta misma página explica ambos conceptos. El populismo consiste, por su parte, en tener en cuenta las voluntades del pueblo que se opone al proyecto de emancipación universal. Por ejemplo, hoy en el mundo hay un proyecto de emancipación universal que quiere borrar la identidad de los estados-nación, que quiere borrar el arraigo que busca un ciudadano del mundo, que busca un gobierno global, que quiere gobernarnos bajo una tecnocracia, bajo gente allá arriba invisible y sin rostro, que mueve los hilos de toda la sociedad. Bueno, ese es un proyecto de emancipación en pro de un supuesto progreso, de una supuesta nueva libertad, de una supuesta nueva realidad. Y lo que hace el populista, o lo que sería un proyecto populista, es alguien que identifica esas demandas de un pueblo que reclama un arraigo, alguien que los escuche, alguien que los defienda. Y esto no tiene nada que ver con lo que llaman populismo acá como sinónimo de socialismo. En este sentido, demagogia y populismo no se apoyan en las mismas actitudes y comportamientos. La demagogia recoge los caprichos y los eleva al rango de voluntades políticas. Puede ser, Chávez fue un demagogo también, Petro es un demagogo también, lo cual no quiere decir que en algunos puntos han sido también populistas, y desde luego socialistas. El populismo, dice, escucha y revaloriza la defensa de las particularidades. La tendencia a identificar el populismo con la demagogia representa una manera como otra cualquiera de desacreditarlo, hacerlo inoperante, ya que entonces hablamos de pasiones del pueblo para denominar a un alegato en favor del arraigo. O sea, lo que están haciendo muchos es criticar a figuras como, queriendo decirles demagogas, cuando realmente son figuras que legítimamente están llevando a cabo defensa de la identidad, del arraigo, la tradición, la cultura, y no lo que se entiende por demagogia, que es un pueblo viciado, un político viciado, y eso sería en el contexto europeo, ¿no? Así es. Aquí vale la pena tener en cuenta que, bien, lo dice el título, ¿no?, con el que convocamos en este encuentro, en este feliz encuentro, y es que, listo, alguien nos puede conceder entonces que acepto que hemos tenido una confusión frente al populismo, estos autores no los conocía, hay una reflexión que vale la pena profundizar al respecto, el estatuto mismo del pueblo en la democracia, nada más ni nada menos, ¿no? La forma de gobierno que apela al pueblo es en la que, supuestamente, más se niega a dar debate sobre cuál es el lugar del pueblo en la misma. Entonces, suponiendo que eso se acepta, cualquiera nos podría preguntar, cierto, Dormeo, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un populismo izquierdas y derechas? O, inclusive, ¿por qué optar por uno de derechas y uno de izquierdas? Que supone un doble esfuerzo para usted y para mí, ahora, ¿no? Y es, por un lado, distinguir en qué se diferencia, independiente por cuál nos inclinemos, y el segundo, de persuadir, cierto, de inclinarnos por algo. Yo quisiera introducir el primer reto frente al tema del populismo izquierdas, porque usted ya bien lo ha anticipado. Y tiene que ver, sobre todo, con este tema del socialismo. ¿Por qué? La izquierda y la derecha, si uno, digamos, se centra un poquito en qué podría uno entender por estos dos términos que se usa tanto, ¿cierto? Nos daría también para otro debate. Son, literalmente, distinciones topológicas, ¿sí? Pues, precisamente, usted distingue a alguien de otros porque esta es la izquierda, esta es la derecha. ¿En política de ello qué supone? Pues, aquí sí que hay una confusión también aún más grande. Yo creía que igual, o a veces hasta mayor que hay con el tema del populismo. Porque, además, izquierda y derecha van mutando. Inclusive, posiciones que hoy en día son de izquierda, en otras épocas lo primero han sido de derecha, y viceversa, ¿sí? Por ejemplo, la posición frente a la libertad y la igualdad. La izquierda, paródicamente, se reivindicaba, inicialmente, sobre la libertad, ¿sí? Nos podemos remitir a la Revolución Francesa, a otras cosas. Rothbard mismo reconstruye, por ejemplo, cómo la Revolución Americana, la que da origen, pues, a los Estados Unidos de Norteamérica, se identificaba en torno a esto. No solo ante la libertad, sino también, por ejemplo, frente al progreso. ¿Sí? Eso, por un lado. Más adelante, se empieza a diferenciar, por ejemplo, si está a favor de la Revolución o contra la Revolución. Y ahí lo común es ver la izquierda a favor de la Revolución, la derecha a la contra Revolución. Esas parejas han mutado. ¿Sí? Y vos lo digo, son temas de posición. Hoy en día, la gente está aquí porque los otros están en el otro espectro. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo mucho más sencillo, porque también es muy recurrente. También de la actualidad. Cuando uno está tan a la extrema izquierda, todo le parece derecha. ¿Sí? Es más, yo sé que, usted lo ha tratado en otros videos, Bermeo y demás, pero cuando uno dice, por ejemplo, que Duque no es de derechas, pues hay mucha gente que se rebota. ¿Cómo así que no es de derechas? Es la encarnación misma, el retorno del uribismo al poder y todas esas cosas. Puede que sea una exageración. Aún inclusive admitamos que es de derechas. Pero las que se avergüenza de que lo es. ¿Sí? Ni siquiera lo admite. Ni siquiera lo admite. Se dice de centro. Inclusive tiene un libro que se llama así, El futuro está en el centro. Del extremo centro, dice. Del extremo centro, podríamos decir. Entonces, claro, fíjense que tiene lógica. Cuando uno está tan a la izquierda, pues todo le parece a derecha. Inclusive el que está en el centro le parece extrema derecha, pues porque obviamente está muy a la extrema izquierda. Entonces, esas son distinciones de posición. Por supuesto que hay elementos ideológicos, hasta organizativos, ¿sí? O sea, de cómo se organizan las izquierdas, de cómo se organizan las derechas. La izquierda, por ejemplo, y en América Latina es mucho más claro, inclusive, sobre todo en Colombia, en términos de organización, la izquierda suele ser más antisistémica. Es decir, no apelar a la toma del poder solo por los vías, digamos, tradicionales o las convencionales, sino inclusive ir más allá. Por eso hablan de combinar formas de lucha, o cosas de ese estilo. La derecha, en ese sentido, entonces diría, no, le apuesta, ¿sí? al campo de lo convencional o de lo tradicional y demás. Y así se pueden construir muchas más parejas al respecto. En últimas, para concluir sobre las diferencias de izquierda y derecha, pues dialogan, ¿sí? Si usted se asuma de izquierda o derecha, eso dialoga con un debate más de fondo, en el que casi que izquierda o derecha queda en el medio. O si estamos hablando de revolución y contrarrevolución, o si estamos hablando de libertad e igualdad, de progreso y, pues, aquí progreso, lo que le podríamos decir, o lo que lo trata de rebatir. Y, pues, para el ejemplo que veníamos dando, nosotros literalmente estaríamos entre emancipación o arraigo, ¿no? Sería, digamos, como uno de los horizontes con el que ahora podríamos identificar no solo el populismo, sino cómo lo podemos diferenciar el de izquierdas y el de derechas. Aquí mezcla, ¿sí? Porque en la realidad las cosas no se nos dan tan claras, sino no haríamos videos como estos, por supuesto, ¿cierto? Así como el populista se puede confundir con el demagogo, ¿cierto? Pues, así mismo, el populismo de izquierdas puede reivindicar elementos de arraigo como elementos de emancipación y viceversa. Dependiendo de cómo predominan más unos que otros, uno empieza a ver, no, este definitivamente es de derechas. ¿Por qué? No es porque no tenga o comparta elementos con los otros, sino que definitivamente pesan mucho más estos. ¿Sí? En Europa es muy evidente. La lógica del arraigo hace que el populismo de derechas sea generalmente escéptico cuando no abiertamente opositor y contrario a un proyecto como el de la Unión Europea. ¿Sí? Es lo que hemos visto en Gran Bretaña, en los partidos que usted ha mencionado, porque podríamos aquí también realmente hablar de Vox, de Alternativa por Alemania, entre otros. ¿Sí? Y obviamente pues hay peculiaridades por país, pero digamos uno los puede ver como con suficientes elementos del común como para ubicarlos en un espectro. Y en América Latina, digamos que el que ha venido ganando definitivamente terreno y se sigue consolidando que sería un populismo claramente izquierdas, definitivamente hay más elementos emancipatorios que de Array. Y aquí quisiera yo hacer una distinción que hasta podía parecer como técnica, ¿sí? Como de mero detalle. Podríamos decir que mientras están en elecciones la gente privilegia más el Array frente a la emancipación, pero que cuando llegan al poder claramente se decantan por esas lógicas de emancipación frente a las de Array. el ejemplo más contundente y quisiera aquí que me entendieran porque a veces no voy a hablar directamente de la política pública a la que me voy a referir, pero desde el año pasado y en lo que viene de este nos han venido insistiendo por un tema de salud pública en que hagamos algo en particular, ¿cierto? Y mucha gente se resiste a ello por dudas básicas sobre los efectos sobre su salud, ¿sí? porque quizá aún con criterios científicos sobre lo que sabe de salud no lo ve urgente, inclusive no lo ve el todo necesario porque pareciera que no es del todo eficaz lo que recomiendan hacer, pero usted tan pronto dice eso es que ni siquiera lo toman en cuenta, a ver, meo, usted bien lo sabe, de una lo van diciendo la cultura de la cancelación, usted es un torpe, usted es un idiota, usted como así que esto es en beneficio, ¿sí? de todos, claramente apelan a esa lógica universal, ¿no? Es lo que reclama abiertamente una élite globalista que se puntualiza muy bien en una entidad como puede ser la OMS, por ejemplo, y así podemos dar otros muchos ejemplos, frente al más tradicional que veníamos hablando, frente a estos temas del socialismo y demás, pues claro, ahí uno sigue dependiendo del país, por supuesto, como en el poder, ¿sí? cada vez más, por ejemplo, venden al pueblo, ¿sí? por diversas razones, o porque endeudan los países, o porque efectivamente son políticas bastante agresivas, no solo por regulaciones, sino por impuestos y demás, frente a la propiedad, ¿sí? en los intercambios de las personas, en fin, esto es lo que efectivamente ya muchos de estos autores que también hemos mencionado desde el espectro liberal libertario se han encargado en señalar con recurrencia, ¿no? ¿cierto? esta defensa de la libertad económica, todas estas cuestiones, pero que mire qué paradoja, ¿no? Si son ideas tan buenas, o sea, si es tan evidentemente bueno lo que ellos defienden, porque es que el pueblo no lo entiende, ¿sí? No, es que son demasiado estúpidos, es que han sido engañados, ¿cierto? Sí, han sido engañados. Si algo que es tan bueno porque de eso viven, ¿sí? El liberal o libertario tiene la convicción que es que de eso vive, la gente vive de eso, vive literalmente de eso, ¿sí? Es de lo que no se va a morir de hambre y todas esas cosas y lo vemos con Venezuela y todas estas cosas, ¿no? La culpa es del populismo, por ende, con toda la cadena argumentativa que hemos mostrado, pues en últimas termina siendo hasta la democracia, ¿y por qué? No, porque los liberales que somos tan buenos nos podemos ganar con hecha, ¿sí? O el espectro amplio del liberalismo porque en esto también caben ciertas las derechas, ¿no? Justamente las que se avergüenzan de ser, que también es lamentable. Entonces ahí, digamos, creo que alcanza a relucir, aquí ya me gustaría también ceder la palabra, de por qué sí sería importante o, mejor dicho, por qué la apuesta por un populismo de derechas sería tan valiosa, ¿sí? Lo podríamos dar con ejemplos o también introduciéndonos sobre conceptos, pero, pues aquí me gustaría ceder la palabra. Gracias, Gilberto. Bueno, de hecho, voy a compartirles un video de Chantal Mouf, quien fuera esposa de la Cloe y, bueno, juntos escribieron este libro, Hegemonía y Estrategia Socialista y han estado también en muchísimos trabajos donde ella reivindica la urgencia de un populismo de izquierda para enfrentar un populismo de derecha. Cuando nosotros hablamos hoy en esta configuración e intento de una nueva derecha y uno habla de la urgencia de un populismo de derecha, saltan todos. ¿Cómo se le ocurre, ¿no? ¿Cómo que un populismo de derecha enfrentando un populismo de izquierda? Y, bueno, la izquierda lo tiene muy claro en sus máximos referentes, y otra problemática como un pequeño paréntesis que va a resaltar Chantal del Sol es que va a decir una problemática en la derecha y en el populismo de derecha es que muchas veces esto es algo que se da en la praxis, es decir, de forma incluso inconsciente, vas llegando hasta allá, te vas dando cuenta de que las cosas están mal y haces algo y escuchas al pueblo y escuchas sus demandas y intentas defender esos valores culturales, ¿no? Eso que identifica ese arraigo de la población y la izquierda hace mucho lo ha entendido bien, entonces voy a pasar a presentarles la urgencia del populismo de derecha y cómo, claro, son distintos los conceptos de cómo es el populismo, cómo se entiende del populismo en Europa, a cómo ha sido tratado por la CLO acá en América Latina y sin embargo podemos dialogar entre ambos y entender como imperativo que se requiere un populismo de derecha y la izquierda sabe que necesita un populismo de izquierda pero acá de este lado del espectro simplemente parece que quieren defender una supuesta neutralidad, una supuesta institucionalidad, en fin, en el orden de que como ni siquiera saben que es populismo y creen que populismo es socialismo pues es normal que lo rechacen, es decir, si populismo fuese socialismo yo también sería antipopulista, pero es labor de la lucha cultural, de la batalla cultural pues traer luz en conceptos e ideas porque anotaba Chantal se da en la práctica el populismo en Europa pero no hay intelectuales del populismo en Europa es decir, hay una escasez de intelectuales en la derecha es una realidad así que intentamos un poco traer luz sobre estos temas aquí va para mí es absolutamente evidente que el objetivo tiene que ser la construcción de otro pueblo la creación de una voluntad colectiva diferente de un nosotros alrededor del cual se cristalizan afectos dirigidos a profundizar la democracia por eso se defiende la tesis de que para luchar eficazmente contra el populismo de derecha lo que hay que hacer es promover el populismo de izquierda el desafío para una estrategia populista de izquierda es la construcción de un pueblo en torno a un proyecto que aborde y que articule digamos en una cadena de equivalencia un concepto que desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista que articule la lucha contra diversas formas de subordinación alrededor de cuestiones relativas a la explotación a la dominación y a la discriminación la cadena de equivalencias mientras de la cual tiene ser constituido ese pueblo tiene consistir en articular las luchas de la clase humana con las luchas de las feministas de las antiracistas antiracistas la cosa del colonialismo las luchas ecológicas crear una cadena de equivalencia crear un pueblo que justamente un nosotros una voluntad colectiva que articule esas distintas luchas eso es el objetivo que uno tiene que hacer para luchar contra el populismo de derecha que va al contrario limitar el pueblo a los nativos una cosa nativista bueno eso es el repeso fundamental bueno bueno voy a hacer un comentario y te cedo la palabra para que hagas un comentario a mí me parece una gran explicación de lo que la izquierda tiene claro lo que hay que hacer es decir identificar unas preocupaciones unas demandas en el pueblo que son distintas porque cada grupo cada identidad cada parte de esa sociedad tiene unas urgencias distintas pero ella nos dice tratar de conectarlas una cadena de equivalencias en la cual yo conecto demandas distintas y grupos distintos siendo capaz de crear un nosotros y yo creo un nosotros y a partir del nosotros genero un antagonismo nosotros y ellos los pobres y los ricos los oprimidos y los opresores y ella lo dice muy claramente ¿cómo hago para unir por ejemplo las preocupaciones de la clase obrera al mismo tiempo con las preocupaciones de las feministas de los indigenistas de los animalistas de los ambientalistas ¿no? la mejor forma que han encontrado es los oprimidos ¿no? los grupos oprimidos en la sociedad frente a un orden heteropatriarcal heteronormativo capitalista y ahí tienen nosotros una identidad colectiva una cadena de equivalencias para conectar todos estos discursos y oponerlos frente a una élite que explota que oprime que es avasallante y al mismo tiempo esto se puede hacer desde la derecha es decir una nueva derecha tiene que encontrar ciertas identidades ciertas problemáticas conectarlas entre sí generar una identidad un nosotros y un antagonismo lo hizo mi ley nosotros versus la casta ¿qué unió mi ley? libertarios conservadores patriotas comunidades cristianas comunidades pro vida personas que defienden su tradición su fe su cultura su arraigo su identidad su identidad nacional es que en el mismo discurso de victoria de mi ley lo dijo vamos a luchar por la reconstrucción nacional tú dices eso y a un libertario puro se le explota la cabeza ¿cómo lo hizo Donald Trump en Estados Unidos? América primero en América primero con el discurso América primero conectaban sectores de el hombre blanco olvidado marginado y discriminado por un proyecto emancipatorio globalista de izquierdas de ciudadano del mundo América primero al mismo tiempo es mejorar la economía de Estados Unidos preocuparnos primero por los problemas de Estados Unidos detener la inmigración descontrolada ilegal no la legal o sea traer las tropas a casa o sea en una palabra pudo aglomerar diferentes identidades y agrupaciones o sea la cadena de equivalencias es América primero y a partir de allí nosotros contra ustedes y lo ha logrado lo ha logrado mi ley la izquierda lo entiende con otras identidades y con otras banderas eso es ser eso es el populismo y eso es ser populista populismo entonces es y lo ha dicho Laclau una forma de construcción de lo político en la cual a través de unas demandas se busca una cadena de equivalencias que puedo finalmente aglomerar creando una identidad generando un antagonismo y oponiendo un nosotros frente a un ellos nosotros frente a un ustedes en ese orden el populismo es un significante vacío ¿qué quiere decir que el populismo sea un significante vacío? pues que el populismo es forma que el populismo no tiene un contenido y esa forma de lo que es el populismo puede tomar una forma de izquierdas como lo acaba de decir Chantal Mouf o una forma de derechas como lo hizo Trump o como lo ha hecho Millet y que espero que como va avanzando Millet va a llegar a la presidencia y te cedo la palabra y ahorita pasamos a la explicación en palabras de un video del mismísimo Laclau gracias Bermeo y es que no puede ser más claro Chantal Mouf no puede ser más claro sin embargo ahí se ve muy bien algo que si se quiere es algo que diferencia aún más al populismo de derechas y es que organizativamente e ideológicamente el populismo de izquierdas por supuesto ha avanzado más porque para ellos el reto es más desafiante y porque para ellos el reto es más desafiante a nivel organizativo no es tanto problema finalmente los temas organizativos son un tema de estrategia de logística de cuestión de comunicación ¿cierto? de ser asertivo pero ideología es más complicado ¿por qué? justamente porque ellos han sido tan exitosos en esto es porque ellos tienen que hacer un esfuerzo doble de ir en contra de la realidad ¿y por qué? porque optan por el socialismo y es de mucha literatura justamente la que tanto nos gusta y les gusta a muchos libertarios pero que a veces pareciera dejan de ladito pues sabemos que el socialismo por definición es imposible además de que es inmoral ¿cierto? y esto lo han insistido varios autores entonces por eso es que ellos tienen que hacer un esfuerzo doble ¿sí? porque no solo tienen que organizarse sino tienen que convencer de persuadir de manera permanente a la gente que primero el capitalismo es lo peor ergo por ende cualquier proyecto anticapitalista el que por excelencia es anticapitalista sería el socialista es mejor y ahí han fracasado estrepitosamente no lo suficiente porque inclusive no como explicamos que un país como Colombia ¿sí? perdón que aquí hay ejemplos directos pero pues de eso se trata justamente teniendo un fracaso palpable del socialismo en el país vecino todavía personas como Petro que es evidente la lógica que lo conecta a ese proceso tenga el grado de popularidad que tenga ¿sí? de nuevo eso no es un problema por ser populista ¿sí? antes él lo que está haciendo es explotando lo que la política le da a su favor pues lo que hace cualquier político ¿sí? lo que sí cuesta más inclusive para los que son contrarios a él es demostrar en qué es que es socialista en qué es que él es socialista ¿sí? y ahí esto es grave ¿por qué? usted bien lo decía Bermeo yo he podido tener la oportunidad no solo de leer sino de conocer a Hans-Germann Hoppe y cualquiera aquí me podría preguntar que seguramente también lo ha conocido y demás ¿cómo así que alguien que ha leído a Hoppe que lo conoce que lo admira y demás defendiendo aquí la democracia un populismo de derechas pues es que el mismo Hoppe lo ha reconocido uno de los mayores críticos de la democracia que fíjese que lo de él es muy puntual por el título original de su libro democracia el dios que fracasó ¿sí? lo que claramente él quiere es desmitificar la democracia y eso es bueno porque la trae un terreno que sea asimilable a la realidad que eso es lo que haría uno al profanar algo ¿no? al decir que algo dejó de ser un dios cuando lo pone en su lugar obviamente dice la democracia tiene unos problemas más complicadísimos también tiene determinado tipo de ventajas y por eso se inclina por un uso defensivo de la democracia ¿sí? por ejemplo caso típico de los Estados Unidos que es el ambiente en el que él definitivamente le es más familiar algo de Europa pero sobre todo de Estados Unidos lo importante que es de cara al arraigo ¿cierto? las entidades de los estados en un país que es federal ¿sí? que se desentiendan de Washington y su élite ¿cierto? de su élite que es generalmente lo que termina sirviendo es a proyectos globalistas y no al pueblo de los Estados Unidos ¿sí? que es la paradoja y esa lógica de arraigo pues es democrática ¿sí? no por nada la famosa identidad de los confederados del sur era que se llamaban a sí mismos demócratas en fin hay toda una reconstrucción muy importante de Hoppe al respecto que nos permite ver no sólo él como se inclina por ese uso defensivo de la democracia sino por algo que él llama directamente un populismo libertario ¿sí? los libertarios tienen que ocupar esos espacios que ya antes ¿sí? generaciones anteriores de libertarios también han ganado para nosotros para ahora decir simplemente porque otros los usan mejor que nosotros entonces haya que renunciar a ellos eso sería una estupidez completa ¿sí? eso sería una estupidez completa y eso lo indica pero no está además el adjetivo de ahí sí eso de libertario porque para eso él también tiene otro gran texto entendiendo correctamente el libertarianismo donde dice ¿por qué el libertarianismo si se quiere inclusive debería ser la avanzada ¿sí? de estas nuevas derechas ¿sí? en términos muy marxistas porque literalmente él dialoga también con esa literatura por eso inclusive habla que la lucha de clases originantes es un planteamiento liberal libertario ¿sí? y aquí ahorita voy a tener algo frente a lo que usted decía de identidades que ya se puede identificar desde ya se puede identificar voy a dar ejemplo sobre esa estrategia de seguir un populismo de derechos y es que claro libertarianismo debe ser la vanguardia de eso mi ley es un ejemplo fantástico increíble es un ejemplo fantástico de eso y los que van a seguir habiendo y que ojalá sigan habiendo porque pues de eso se trata esta lucha cultural de la que usted venía hablando y entonces ¿cómo se logran esas identidades? ¿cómo el populismo de derecha podría teniendo la realidad a su favor o sea en términos ideológicos tiene ya una gran ventaja ¿cómo organizativamente lo logran? porque de nuevo está el dilema ¿cómo es que estas ideas están siendo tan buenas? la gente no las sigue ¿sí? es que somos unos incomprendidos tal cosa yo no no las han sabido explicar o las han explicado donde no es o no han sido lo suficientemente asertivos y eso por dos cosas la primera y que habla muy directamente sobre las identidades y estas cuestiones es que pareciera que a veces no entendían la misma lógica de los planteamientos con los que por ejemplo defienden economías del mercado y demás yo ya ahí puedo identificar identidades más amplias y unas más concretas las más amplias nosotros defendemos los empresarios los propietarios los consumidores los contribuyentes pero además dentro de esos espectros se puede ser más específico ¿sí? empresarios no es cualquier empresario ¿sí? puede ser es el comerciante del común ¿cierto? los que ahorita frente a la crisis por cuenta de cuarentenas y demás han quebrado porque literalmente han quebrado ¿sí? dueños de restaurantes ¿cierto? de almacenes pequeños de barrio todas esas cosas y fue la oportunidad de oro para cualquier libertarismo las medidas que hemos vivido claro en Colombia no se hizo nada pero en Argentina sí y tenemos que ir ahí exacto no solo empresarios propietarios gente que ha perdido su trabajo que ha sido censurada de sus medios de trabajo en las redes mismas usted lo ha explicado en otros videos de lo importante que hoy en día es el mundo digital pues este encuentro es prueba de ello de interactuar aquí como para que lo anden unos censurando ¿no? o cayendo víctima de esos sensores que son los verificadores de datos y todas estas cuestiones como consumidores pues ni hablar ¿no? pues los precios están por las nubes ahorita comenzando años lo estamos viendo ¿sí? todas esas cosas lo podemos cada vez concretar más porque no es un consumidor en general ¿no? hay unos precios que suben más que otros o sea cosas más puntuales cosas cada vez más puntuales dentro de esos espectros de grupos y algo fundamental en esto y de nuevo aquí cito a Jope a propósito del texto que usted mencionó que tuve la oportunidad de traducir que no está de más recomendarlo por supuesto es de progreso y declive porque para la versión en español yo le agregue un cuarto capítulo que está traducido libremente en internet para quien lo quiera buscar que se llama la gran busca de una gran narrativa histórica libertaria la busca de una gran narrativa histórica libertaria y aquí el que dice citando a Hayek él mismo dice yo no soy hayekiano pero definitivamente Hayek aquí apuntó algo que es clave la gente le queda más difícil no porque sea bruta es simple le queda más difícil hacer una conexión entre esa por ejemplo cadena de equivalencias de la que usted hablaba que la izquierda la entiende muy bien cuál sería esa cadena de equivalencias nuestra pues ya aquí yo estoy aventurando algo al respecto le queda más difícil por vía de la teoría de los argumentos económicos de la libertad económica cierto los famosos índices y toda esta cuestión por esa vía es muy difícil que se les logre explicar el problema en cambio la historia la historia es maravillosa en esto y eso lo identificó Hayek Hoppe ya ahí cierra el paso y dice pero digamos lo entendió pero no lo supo llevar hasta donde había que llevar ¿por qué lo digo? porque la historia por su propia estructura por su obvia narrativa toda historia supone una narrativa hace que usted identifique lo que usted aquí va a mencionar ahorita Hermeo unas personas de carne y hueso un nosotros y un ellos que tienen nombre tienen nombre y apellido tienen nombre y apellido ese nosotros y ese ellos no está por ahí no es etéreo no tienen nombre y apellido logra identificar eso unas personas lo propio de una historia ¿no? una narrativa una situación un escenario y unas acciones unas acciones puntuales que van a entender por ejemplo que el pueblo ha sido defraudado que el pueblo ha sido traicionado que el pueblo ha sido vendido ¿sí? y uno dirá bueno ¿dónde podríamos ver eso? no vayamos muy lejos ¿qué fue lo que pasó en Colombia un 2 de octubre de 2016? ¿sí? caso emblemático contra la democracia misma se robó un resultado y hasta el día de hoy un presidente que fue electo bajo ese resultado no nos digamos mentiras no ha podido reversar eso ¿sí? y ahí tenemos una historia que por ejemplo vincula de manera directa algo que también ya mencionamos ahorita en este momento el problema en Colombia ni siquiera es el populismo es el socialismo y lo encarta gente lo encarna gente perdón que no solo lo ha buscado por las urnas recientemente sino por las armas ¿sí? y ha dejado víctimas en ese proceso víctimas de todo tipo muchas de esas víctimas los mismos empresarios propietarios consumidores en fin de los que estaba hablando hace un momento ¿sí? tenemos todo a nuestro favor en ese sentido ¿sí? es cuestión de saberse organizar y por supuesto de saberlo comunicar así podría dar más ejemplos para otras partes pero me quería detener obviamente los colombianos yo sé que aquí hay una audiencia de más partes de habla hispano pero seguro me entienden en estos ejemplos sobre Colombia que son bien conocidos y demás pero que en cada país efectivamente pueden encontrar su versión uno que me preocupa a mí mucho y con esto le cedo ya la palabra pero no también para ir cerrando o bueno para ir sacando conclusiones es el caso de Brasil si hay un país donde la estrategia libertaria dicho por el mismo Jope ¿sí? dicho por el mismo Jope que inclusive ha ido al Brasil y dice que maravilla yo cuando fui a Turquía le oí un comentario muy laudatorio de lo que estaba ocurriendo en Brasil no necesariamente o exclusivamente por Bolsonaro sino por todo lo que hay ahí es que eso es una victoria del pueblo brasilero no lo crean como que es un capricho de un político que supo engañar a la gente como hay Jari Bolsonaro pueden venir otros y los vendrán ¿sí? y ojalá los venga pero ese escenario que está en riesgo este año pues es uno del que hay que aprender bastante ¿sí? de lo que hay que aprender bastante tanto en clave libertaria en clave conservadora patriota todas estas cosas que usted ya ha mencionado y es fundamental porque afortunadamente este debate con fuerza en América Latina tiene por lo menos desde el primer uno de los primeros libros que mencionamos el de El engaño populista unos cinco vamos ya para seis años ¿no? que es en 2016 que salió el libro de este Gloria Jackson yo creo que queda muy evidente en lo que hemos hablado que ya queda superado buena parte de lo que ellos denunciaban seguirá siendo valioso en la medida que por lo menos dibuja lo que es el populismo de izquierda ellos hablan de populismo en general no pero ellos desdibujan y hacen una anatomía del populismo de izquierda es útil pero no es suficiente claramente y todo lo que venga de ahí en adelante todo lo que venga de ahí en adelante que pues depende de que asimilemos más este estos temas de los que hemos hablado y por supuesto no rechazar el populismo es más y la invitación pues queda abrazar abiertamente un populismo de derechas a intentar configurar un populismo de derechas a intentar encontrar y construir esas cadenas de equivalencias en un gran frente de nueva derecha una nueva derecha patriota conservadora libertaria antiprogresista ya llevamos una hora y cinco minutos pero voy a compartir al menos un pequeño extracto de la CLO igual les quedará el video para que lo escuchen de todas formas con lo que hemos explicado el video de la CLO va a quedar o sea va a ser un video muy claro para ustedes de lo que es el populismo así que voy a compartirlo el populismo según la CLO así pueden encontrar el video el populismo es un término neutro el populismo no es el nombre de una ideología populismo significa una forma de construcción de lo político que se funda en interpelar a los de abajo frente al poder ahora eso se puede hacer de ideologías muy distintas yo soy la candidata del pueblo el movimiento es sobre replacer a los Trump político con un nuevo gobierno controlado por ustedes los pueblos americanos de ser vago impreciso en sus contenidos lo que no ve es que a los efectos de crear esta centralidad del nombre esa vaguedad e imprecisión son absolutamente necesarias eso es parte de la riqueza política del término y yo no creo que eso signifique necesariamente demagogia o manipulación porque ese nombre solamente puede jugar esa función en la medida en que responda a una serie de demandas que vienen de la base del sistema o sea que me parece una democracia de tipo distinto potencialmente unos grupos de vecinos digamos que pide a la municipalidad que se cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar donde ellos están viviendo al lugar donde ellos trabajan si la municipalidad acepta la propuesta no hay problema pero si no la acepta ahí hay una demanda frustrada y si esa gente que tiene esa demanda frustrada ve que hay otras demandas que se refieren a la vivienda que se refieren a la salud que se refieren a la escolaridad etcétera que también son frustradas entre todas estas demandas empieza a construirse una lo que llamamos una cadena de equivalencias y toda la gente empieza a ver que todas esas demandas son un acervo común frente al poder y al final se empieza a crear una frontera entre el poder y las demandas que han sido rechazadas ahora en cierto momento una demanda empieza a adquirir una centralidad ahora cuanto más centrales son menos relación guardan con la demanda original porque empiezan a ser las demandas de una colectividad en su conjunto y entonces en ese momento es cuando surge esas demandas particulares pasan a ser hegemónicas y al pasar a ser hegemónicas tienen que ser también vacías en el sentido de que tienen que referirse a la totalidad de la cadena de demanda y no a la demanda inicial que él había generado entonces ahí es donde surge el problema del significante vacío desde el punto de vista de la extensión de la demanda esas significantes son cada vez más ricos porque muchas otras demandas están subsumidas bajo ellas pero desde el punto de vista del contenido de la demanda por el hecho mismo de que esas demandas tienen que abarcar la totalidad de la serie pasan a ser más vacías precisamente consignas como pan pan tierra por ejemplo nos va a decir allí la cló pudieron aglomerar diferentes problemáticas la de los campesinos bueno la de muchos otros sectores es lo que hay que intentar hacer de este lado yo creo que ha quedado claro es lo que hemos estado explicando digamos que como lo entiende la cló el concepto de populismo es más riguroso más completo que el de chantal del sol en el contexto europeo y sin embargo ambos conceptos se mueven muy bien en sus entornos yo creo que ha sido muy importante la mención que ha hecho Gilberto referente a no abandonar el populismo no rechazarlo al contrario la izquierda los intelectuales de izquierda están diciendo necesitamos populismo son los grandes referentes del populismo hablar de un populismo de derecha en latinoamérica inevitablemente lo lleva uno a transitar por las obras de autores de izquierda inevitablemente a pesar de que en el contexto por ejemplo norteamericano hay autores como Rothbard que han escrito a favor de un populismo de derecha que literalmente un artículo se titula así ¿no? un populismo de derecha estrategia para el movimiento paleolibertario y incluso él nos habla allí de América primero hace ya en los 90 un artículo de los 90 y él hablaba de que esa nueva derecha populista debía hablar de un América primero y la palabra clave América primero aglomeró muchas demandas y América primero era la demanda de urgencia y necesidad y problemática de muchas personas ¿no? entonces lo mismo hay que intentar configurar de este lado en Argentina ha sido enfrentarse a la casta política hay que ver cómo se puede organizar esa cadena de equivalencias en Colombia y cómo trabajar en un proyecto que escuche al pueblo que sea popular que no le tenga miedo al populismo que no es otra cosa más que a mi modo de ver una democracia en todo el sentido de la palabra o sea populismo que es escuchar al pueblo ver sus problemáticas no a un nivel demagógico donde usted le va a decir a cada uno lo que quiere ¿no? sino encontrar demandas reales posibles problemáticas y oponerlas y enfrentarlas ¿no? en un antagonismo así que bueno Gilberto lo demás que quieras añadir y cerramos agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación y bueno luego nos veremos ya nos habíamos visto hace posiblemente nueve meses así que bueno andas en el canal desde que arrancamos a inicios ya de lo que fue el 2021 y acá también a inicios ya del 2022 así es y pues muy muy agradecido de compartir en este escenario que seguirá creciendo obviamente muy recomendado a todos quienes nos han seguido no solo ver este video sino los otros que ha producido Alejandro con varios invitados de gran talla y algo clave con lo que yo quisiera cerrar es un poco pues la definición con la que cierra Chantal del Sol de nuevo pues un libro muy recomendado sobre el populismo y ella dice el populismo sería pues el apodo con el que las democracias pervertidas es decir las democracias que se niegan a hacer política sobre todo desde hacer democracias si desde los que los gobiernan o sea la democracia viene mientras yo llego al poder ya después que no de las democracias pervertidas disimularían virtuosamente su menosprecio por el pluralismo si que quiere decir eso y me permito leerla de corrido el populismo sería pues el apodo con el cual las democracias pervertidas disimularían virtuosamente su menosprecio por el pluralismo pues que ante ese menosprecio si tiene que surgir una reacción una reacción decidida si el populismo de derechas yo lo definiría como una reacción un movimiento reaccionario si que defiende lo que ya la gente es y lo que quisiera hacer por supuesto y mucho de lo que quisiera hacer es confirmar lo que ya es y no hay que tenerle a eso si de defender ese arraigo que tiene es importante si como bueno pues eso si ya es lo que justamente es nuestra invitación pero sumarse a eso porque además es sano si es sano muchas veces uno cree que es una relación la de comunicarse al pueblo como como desde una tribuna hacia los que simplemente me oyen uno no se imagina hablando en el pueblo en medio de ellos no o sea en medio de las multitudes hablando con ellos mezclándose con ellos entendiendo sus problemas si oyéndolos nadie está diciendo que por ser pueblo no se vayan a equivocar si pero claramente pueden aprender y muchas veces no de la manera que se que se supone eh pretenden algunos que es usted solo va a aprender lo que necesita en la medida que deje de ser pueblo no al contrario tiene que que seguir siendo parte de eso o sea definitivamente el populismo no solo no es un insulto es un método si eh se puede articular dentro de una estrategia sin duda y pues bueno eh nosotros aquí hemos anticipado algunos elementos al respecto ya pues obviamente cada uno de los oyentes juzgarán por su cuenta que que complementan que quitan y demás así es bueno Gilberto muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos han acompañado espero que eh haya sido posible traer algo de luz frente a este concepto frente a esta confusión eh algunas personas incluso en los comentarios habían dicho yo pensé que populismo era hablar duro yo pensé que era prometer cosas yo pensé que populismo era tener berraquera ¿no? gritar todo eso bueno efectivamente eh no tiene que ver populismo con esto populismo tampoco es regalar cosas eh populismo no es eh prometer algunas cuestiones incumplibles ¿no? ni nada por el estilo y menos socialismo ¿no? yo creo que el el verdadero engaño es el engaño populista y no necesariamente lo que es el populismo hemos traído autores relevantes en la cuestión es decir las fuentes primarias más importantes del mundo Chantal del Sol Chantal Mouf eh Laclau y bueno hay que conversar con ellos eh hay que conversar con estos autores Laclau eh de izquierda hay que conversar con ellos dialogar con ellos para articular desde la derecha eh un discurso en este orden ¿no? una estrategia en este orden que inclusive es el llamado también Gilberto que hace Agustín Laje en su nuevo libro en su nuevo libro Batalla Cultural estrategias para eh para una nueva derecha o perdón reflexiones críticas para una nueva derecha allí precisamente él habla de Laclau el significante vacío las cadenas de equivalencias y cómo aglomerar en esa cadena de equivalencias libertarios conservadores patriotas tradicionalistas antiglobalistas pero más concretamente me ha gustado lo que has dicho eh en microempresarios eh la defensa de de las familias la defensa de eh el comerciante el consumidor es decir lo veo un poco incluso más concreto así que me gusta todavía más pero eso es lo que hay que configurar agradecerle a todas las personas que han participado a los moderadores a Centro Envíos que ha aportado también en el superchat y bueno suscríbanse nos vemos en un próximo próximo video gracias Gilberto y hasta pronto gracias Bermeo y para una próxima